La razón por la cual tú me multas Ajá, explícame, hermano, ven Espérate, espérate Espérate, espérate Ok, yo tengo todos mis papeles al día Tú me explícame, explícame entonces La razón por la cual tú me multas Ahora graba, ahora graba ya Automático Es que ustedes, cuando yo fui a sacar mi licencia Cuando yo fui a sacar mi licencia Yo fui a un vehículo mecánico y me dieron una licencia Categoría 2, se supone que una licencia Categoría 2, tú puedes Manejar cualquier tipo de vehículo Que sea categoría 2, lo que se entiende, ¿o no? Entonces, porque ustedes me multan Porque supuestamente yo nada más puedo manejar Un vehículo automático Cuando yo tengo una licencia categoría 2 Que me permite manejar este vehículo No, es que eso no es así, hermano Es que ustedes están desinformando Ustedes están haciendo algo Lo que ustedes están haciendo es ilegal Eso que ustedes están haciendo es ilegal Eso está escrito ahí No, eso no tengo Enséñemelo Para ellos tener bases Usted me lo muestra Enséñemelo